¿Cómo está mi querida prefecta? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Vicente. Qué honor estar aquí en esta tribuna. Saludos, Jessica. Don Osvaldo, ¿cómo está usted? Aquí luchando y mire lo que pasa con el femicidio, doña Susana. ¿Qué decías? Son 200 familias que han perdido a sus mujeres de sus hogares, víctimas justamente de la violencia y de la falta de justicia y la impunidad del delito. ¿Usted como mujer qué cree que está empujando tanto al femicidio? En el mundo, no solamente en Ecuador. No podemos responder por el mundo, pero, don Vicente, sí podemos responder por lo que está pasando aquí en el Ecuador. No es solamente eso, sino los casos graves de niñas de 9 a 12 años embarazadas, menos de 14 años niñas que están siendo madres y no podemos hablar siempre de estadísticas, más allá que las estadísticas son el referente, sino de las personas, las mujeres que son violentadas, los hogares destruidos y, por supuesto, las criaturas con el dilema, sin padres, porque obviamente los criminales huyen, cual cobardes, y en el caso de las mujeres, las madres y las abuelas, que son las que quedan con los niños. Tenemos los casos en toda la provincia del Guaya, porque lamentablemente es una de las provincias más afectadas por la violencia, no solamente física contra las mujeres, sino sexual, también contra ellas y también contra las niñas, en la mayoría de casos. Niñas que son madres menores de 14 años, las estadísticas son muy altas. Son, en el caso de las niñas que han quedado huérfanas y niños huérfanos en la provincia del Guaya, son más de 144 criaturas que hoy no tienen a sus madres. ¿Su administración dentro de la prefectura está ayudando en algo en esto? Estamos trabajando. Hoy tenemos justamente la graduación de 200 mujeres que se gradúan como gestoras y promotoras de derechos. Son 200 líderes de la provincia del Guayas. ¿Promotoras de derechos? ¿Qué significa? Promotoras de derechos son mujeres que primero reconocen y se reconocen a sí mismas que tienen derechos. Derecho a la oportunidad, a la libertad económica, derechos a estar involucradas en desarrollos productivos, pero también derechos a no ser violentadas. Y dentro de ese marco tenemos a presidentas de juntas de riego, presidentas, lideresas de juntas parroquiales. A nivel de barrios tenemos lideresas de barrios identificadas que son las que protegen a los barrios, protegen las familias de sus barrios y estas son mujeres líderes en sus sectores. Hoy, después de varios meses que han estado acompañadas por una fundación internacional, que es la Fundación Leval, en el Parque Histórico de San Borondón, estamos justamente graduándolas porque son las que van a seguir germinando derechos en sus comunidades. Esto es importantísimo. ¿Y las 200 pertenecen a qué cantones nomás? De toda la provincia, incluyendo Guayaquil. En Guayaquil, en los sectores tenemos muchas mujeres que son promotoras de derechos, que trabajan con las mujeres desde la erradicación de la violencia y el acceso a todos los derechos que tenemos todas las mujeres. Así distingo de género. Lógico. ¿Hay alguna forma de explicarles a ellas cuando un hombre las ataca? ¿Cómo tiene que actuar? Arrancamos con las fundaciones, arrancamos con los organismos internacionales para poder establecer qué está pasando en las mesas de derechos, en las pequeñas comunidades y cuando hablamos de comunidades hablamos de los sectores rurales, pero también en los barrios. Entonces, cuando tú formas germinadoras, lideresas, tú estás formando ahí gente que te está protegiendo a las comunidades. Hoy, en los barrios de Guayaquil, la violencia que se vive en todos los sectores, ya no esto que los corredores de los narcotraficantes, Vicente, es todo. Es la delincuencia común, la delincuencia organizada y el secuestro que hoy tiene estas bandas criminales con respecto al índice de jóvenes menores de 13 años que ya están involucrados en las bandas criminales y estas bandas criminales a su vez dando garantía que por ser menores pueden cometer delitos atroces y no va a pasar nada. Y el índice de la muerte de nuestros jóvenes hoy está por debajo de los 20 años. Es decir, no solamente que están afectando y están violentando la vida de los ciudadanos a la convivencia pacífica que debemos tener todos los ciudadanos y la garantía que debe dar el Estado a través de un gobierno con una política clara en materia de protección ciudadana que no hay, que no existe. Y después de casi dos años, porque va para dos años el gobierno no puede seguir diciendo que esto la culpa es de los anteriores gobiernos. Creo que tiene que haber un sentido de responsabilidad. Hoy tenemos un gobierno o un Estado escéfalo, no hay quien diga realmente hacia dónde va el país y luego no es solamente el que quieran endosar que la falta de empleo es la consecuencia porque eso significaría criminalizar la pobreza. Entonces creo que el punto de partida debe ser cuál es la política pública en materia de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Y cuando hablamos de seguridad ciudadana, Vicente, usted se recuerda cuando el abogado Jaime Nebot, hace algunos años, que el índice de robo de carro llegó a índices inimaginables y era delincuencia, entre comillas, hasta entonces común y las organizaciones criminales estaban, digamos que eran delitos que no se justificaban, pero mantenían a la sociedad guayaquileña sus obras. ¿Qué hizo el abogado Nebot? Organizó el plan Más Seguridad, que en ese entonces hubo predisposición de un gobierno que permitió trabajar de la mano y en conjunto. El gobierno haciendo su parte y el municipio a su vez haciendo la contraparte. ¿Qué pasó? Los índices de robos bajaron, la seguridad volvió tanto así que Guayaquil recuperó el horizonte que tenía con respecto a un Guayaquil turístico, un Guayaquil donde se dieron organizaciones y eventos internacionales en condiciones propicias y garantías para que el turismo llegue, para que la reactivación en aquel entonces se dé. Los índices bajaron a cero, o sea, es decir, de 20 carros robo diario a dos, hasta llegar a no ser un problema el robo de unidades de vehículos, ¿verdad? Y los ciudadanos empezaron a sentirse que disfrutaban de su malecón, de su malecón, de los esteros, recorrido por los diferentes sitios turísticos, pero hubo predisposición pues de un gobierno para poderse dejarse ayudar. Ahora, por más que la alcaldesa Viteri, el municipio de Guayaquil, la prefectura del Guayaquil y todos los alcaldes de la provincia, en su gran mayoría, han hecho casas, salas situacionales, han puesto cámaras de los recursos que no les corresponde poner, porque esos son recursos del ciudadano para otros menesteres, obra pública, servicios y demás. Sin embargo, en esa contraparte tampoco se ve resultado, pero no es porque no existe la voluntad. Siempre, Vicente, habrá la voluntad para colaborar todos, para recuperar la paz y la convivencia pacífica. Solo antes de ayer, Vicente, salimos de promover Moro Loco, que es un festival de comidas como el anterior que tuvimos, Chef Festival, en Milagro, el día sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. Se reactivó la economía, cientos y cientos de negocios reactivados, 20 mil personas. En Moro Loco salíamos de promocionar las menestras, los moros de Guayas, y da la casualidad que uno de los emprendedores, a la hora, menos de 45 minutos, que se trasladó de la rueda de prensa hacia Daule, donde tiene sus negocios, lo asesinaron. Y hoy, con el pretexto de que todo es sicariato y el sicariato se lo endosa a que todas las personas andan en algo, se volvió esto tan natural y tan normal que estamos normalizando la violencia, endosando como si todo es que los ciudadanos de a pie andan en algo. Y no puede ser, porque la realidad es una sola. Debemos lograr recuperar la convivencia pacífica y que los ciudadanos puedan volver a caminar por sus calles. Y hay una gran verdad, lo que usted dice, mi querida prefecta, la licenciada Susana González, prefecta de la provincia de Guayas, 12 minutos para las 8 de la mañana, los menores de edad. El que acaba de matar a este fiscal, al fiscal... 16 años. 16 años, el caracobar, 16 años. Los secuestran a nuestros jóvenes desde los colegios, desde las escuelas, y da la casualidad que la droga que pandea alrededor de los centros educativos son parte del enganche, Vicente. Hacernos los ciegos a estas alturas ya no se puede. ¿Sabes quiénes están viviendo las consecuencias? La angustia las viven las madres, las abuelas. Las abuelas en su gran mayoría porque las madres salen a trabajar. Salen a trabajar como salen a trabajar los hombres. Salen a trabajar a sostener sus hogares. Y no todos tienen un trabajo formal. Si hoy los ciudadanos que aportamos al IES no tienen acceso, todos los que aportan al IES no tienen acceso a salud y atención porque no hay medicina y no hay ni siquiera hilo para estructurar una herida. Imagínense aquellos que trabajan de manera informal todos los días y salen a ganarse el pan diario. Y salen con la preocupación de si vuelven a sus casas. Y la madre o la abuela de que si regresan los niños de la escuela o de los colegios. Doña Susana, 11 minutos para las 8 de la mañana. Hablando de cuestiones de salud. La prefectura está haciendo algo en salud. Muchísimo Vicente. Y más allá de que salen por ahí los cantamañanas a decir que no es competencia. No, no es competencia. Pero lo que no es competencia es incumbencia. Y lo que estamos haciendo en el justamente como prioridad dado la importancia y la falta de salud pública que hay. Estamos con clínicas móviles. Estamos con médicos, con enfermeras y no solamente haciendo atención prioritaria y prioritaria y preventiva como el problema mayor que es la diabetes, que es la hipertensión que aqueja a nuestros ciudadanos. Sino también entrega de medicina totalmente gratuita, medicina de calidad. Estamos en los barrios de Guayaquil, en la parroquia de Febrez Cordero. A propósito de que estamos interviniendo junto a la alcaldesa Viteri en más de 52 cuadras de la parroquia de Febrez Cordero estamos aprovechando para hacer justamente atención médica en cada en cada puerta, puerta a puerta con las personas y alrededor de la provincia también con nuestras clínicas médicas y unidades móviles. Con todo esto y con todos los problemas que hemos hablado y hablando de salud. La salud también tiene que ver con la terapia, con la terapia. ¿Tienen algunos centros de terapia? Tenemos para niñas y niños con discapacidad, adolescentes con discapacidad. Tenemos el centro de terapia integral, Guayas Integra, que atiende a nuestras niñas y niños que están identificados y valorados con diferentes tipos de discapacidad. Esto es cuando hablamos, Vicente, en materia de derechos. Derechos significa incluir a todos en política pública responsables para que nuestros ciudadanos accedan no solamente a terapia de lenguaje, terapia psicomotriz, terapia de recuperación, incluso en materia de movilidad. ¿Verdad? Es poder acceder, que nuestros ciudadanos accedan a sentirse atendidos. Y es lo que estamos logrando aquí en Guayas. Están logrando con eso. Ahora, faltan nueve minutos para las ocho de la mañana, nueve minutos para las ocho de la mañana. A nivel de estos centros de brigadas o estas brigadas de salud, ¿es en toda la provincia? En todas las provincias, Vicente. La necesidad de salud es tan fuerte como la necesidad de la seguridad, que se recupere la seguridad. Y parte importante es que tenemos estos líderes en toda la provincia que nos permiten ser contraparte. Esto no es sumar números ni estadísticas, es darle el sentido y la responsabilidad de atender a nuestros ciudadanos. Por eso, al tiempo incluso. Nosotros los fines de semana tenemos de nueve a doce brigadas médicas en toda la provincia. Al tiempo. ¿Por qué? Porque así como tenemos en Novol, tenemos en Durán. Así como tenemos en Durán, tenemos en Daule, en las sectoras rurales y también en las cabeceras cantonales en coordinación, en algunos de los casos, con los alcaldes. En otros, con los líderes locales, presidentes de asociaciones, gremios que también nos facilitan sus lugares, es decir, sus centros de reuniones para poder atenderlos en sitios seguros. Porque la inseguridad, Vicente, así como es tan fuerte en Guayaquil, es tan fuerte en el campo. En las zonas rurales el avigiato creció. Creció tanto que la semana anterior, a través de trabajo en conjunto, tanto con las asociaciones ganaderas como con la policía rural, hemos establecido el primer cerco de seguridad en Salitre, dado que Salitre es uno de nuestros cantones más ganaderos. Y cuando hablo de ganaderos, Vicente, dejo en claro que hay ganadería familiar, que cuando se le roban una cabeza de ganado, una vaca o dos vacas a una familia, se le llevan el patrimonio de toda su vida. Cuando se les roban las sacas de arroz, mientras las trasladan en busca de mercados, se le acabaron de llevar el patrimonio de toda su vida porque en una siembra o en la cosecha, ellos siembran todo su patrimonio al tiempo que deben al Estado y el Estado no les ha exonerado las deudas de sus pérdidas de las últimas cosechas de los últimos años. Es decir, tanto la ciudad como el campo está deprimido, Vicente. Y para eso generamos justamente este cerco que se llama, a propósito, iniciativa de las asociaciones ganaderas, cabalgando por la seguridad y nosotros estamos siendo contraparte con todas las cámaras en los sitios críticos identificados por donde se llevan el ganado de las, de la gente más frágiles de estos sectores. Siete minutos faltan para las ocho de la mañana con la señora prefecta provincial del Guayas, la licenciada Susana González. Licenciada, ¿qué es Guayastet? Guayastet, Guayastet, para bien de nuestros ciudadanos, de los de todos, porque aquí en Guayaquil la gente accede mucho, en Durán, San Borondón, Daule, en el Empalme, Balsar, es nuestra plataforma, nuestra plataforma triplemente certificada de Microsoft y es la plataforma que educa a través de línea, en línea, no solamente a maestros que en su momento hicieron uso más de 40 mil en la, en el inicio de herramientas digitales cuando arrancó la pandemia que, que muchos de nuestros maestros, sobre todo, no tenían como, no sabían cómo manejar a través de plataforma de educación y esto los acompañó. También capacitamos a todos los jóvenes que emprenden negocios y que a su vez no saben cómo arrancar el manejo de redes. Hay jóvenes que no han accedido a cursos de Excel, de PowerPoint y otros, y otros programas y a través de ingresar a nuestros talleres permanente en línea, se han capacitado y en el momento que se capacita, cumplen con las horas de capacitación, tienen su certificación que les avala incluso para sus carpetas cuando van a solicitar trabajo. Pero para esto necesitan internet. Y por supuesto, por eso nos dimos a la tarea, Vicente, en mi administración, que apenas poco más de dos años hemos logrado dos mil frentes de obras y servicios y una de las prioridades que hicimos era conectar a nuestros ciudadanos con las comunidades, con los mercados, con la salud. Conectamos a más de seiscientas mil personas, ya hay internet totalmente gratuito en toda la provincia. Esto es importante. Siete y cincuenta y cinco, cinco pruebas ocho. Pero este internet va dirigido solamente a las cabezas cantonales o también a las zonas rurales. A las zonas más rurales, más distantes que usted se pueda imaginar, Vicente. Ahí, hoy, hay internet. Internet que acerca a nuestros ciudadanos al bienestar de estar conectados, estar informados. Internet para toda la población. Internet totalmente gratuito en las comunidades. Es decir, le voy a poner el sitio más distante que hay desde Guayaquil, es la Guayas. La Guayas, la Caracas, Guayaquil, ¿verdad? La Guayas queda en el empalme. Es el sitio más distante y conecta tanto con los ríos, por un lado, que es Quevedo, y por otro lado, está muy cerca de Diagonal, por decirlo así, hacia Manaví, ¿verdad? Pichincha, Manaví. Pues este punto está totalmente conectado. Y hoy, adicional de estar conectado, cuenta con el primer parque acuático más grande de la ruralidad, que le ha significado, Vicente, alrededor del entorno de nuestra junta parroquial, que se reactive trabajo. 200 puestos directos de generación que la gente ha iniciado su negocio, porque se trata de libertad económica, el progreso y el bienestar está en la libertad económica. Y luego, cada fin de semana, hay un promedio de 10.000 turistas disfrutando de ese balneario. En la Guayas. Que es parte de nuestro programa de Guayas Pueblos de Colonia. Hay unas cataratas preciosas también. ¿Hay algo para eso? Tenemos la segunda fase que conecta con este maravilloso parque acuático que genera recreación y bienestar a las familias. Entonces, primero, conectamos la vía, el empalme de la Guayas. Ya está, ustedes llegan sin problema. Era un vueltón llegar a la Guayas. Era un vueltón y aparte en condiciones, era una trocha, Vicente, era una trocha. Era una trocha, no había camino, la dificultad de la gente para salir era terrible. Hoy la vía está completamente intervenida. ¿Cuántos kilómetros? Son más de 13 kilómetros totalmente intervenidos y luego, estando al parque, hay una bajada hacia el río. Sin tocar ese entorno natural, estamos incorporando eso hacia uno de nuestros pueblos de colores. Que dicho sea de paso, la ruralidad es maravillosa. Hay que conectarla, conectarla con internet, conectarla con parques modernos, acuáticos, servidores gastronómicos. Todo esto se viene en la segunda fase en Guayas, pueblos de colores. A nivel de educación, faltan tres minutos para las ocho de la mañana, conversando con la licenciada Susana González, prefecta de la provincia del Guayas, hablando de la provincia del Guayas. A nivel de educación. Educación a través de nuestra plataforma. Educación a través del internet y sus talleres. Educación a través de haber intervenido junto a Unidos por la Educación. Y estamos interviniendo ya en más de 100 escuelas. Pero no es solamente, Vicente, cambiar el concepto, la infraestructura, los baños en condiciones propicias para nuestros niños. De hecho, en Guayaquil estamos interviniendo en 60 escuelas. Y en el resto de la provincia en 40 más. Y estamos incorporando 50 escuelas más para los próximos años. Es decir, por año. Para lograr una meta de 500 escuelas que estén en condiciones propicias para nuestros niños y niñas. Pero también la migración del método de la malla curricular tradicional hacia el método Montessori. Que siempre se creyó que era un método que solamente tenían que tener la escuela de niños que tengan condiciones para pagar un colegio privado. Hoy este método está llegando a nuestras escuelas. A todas nuestras escuelas. Y esto con otros componentes que tienen que ver con huertos urbanos, huertos dentro de las escuelas. Adicional a esto, lo importante también es que los niños tienen aulas inteligentes. Que tienen que ver con la convivencia pacífica. Integrarlos a todos sin paredes. Y adicional a esto, todas las herramientas Montessori. Que son herramientas didácticas para educación. Y por si acaso, de tantas cosas que nos hablan. Un minuto para las ocho. ¿Alguna escuela de chef, por si acaso? Estamos, con gracias a Dios, en una alianza estratégica maravillosa. Llevando la capacitación de la escuela de chef. Y le digo algo, Vicente. Algo importante. La libertad económica no se negocia. Las personas hoy están en busca de empleo. Pero muchos quieren y decidieron emprender. Pero parte de esto, de cómo emprender, es cómo emprender un negocio si quiero tener conocimiento. Entonces, hicimos una alianza estratégica desde hace dos años con la escuela de chef, con Santiago Granda. Y lo que estamos llevando es la academia hacia los barrios. En el barrio Guayaquil, solo la semana pasada, graduamos en este multimodal ejercicio de academia a territorio. Más de dos mil mujeres que las graduamos al pie de la escuela, del centro tecnológico de la escuela de chef. Y así continuamos. Quiero decirle que al tiempo tenemos siete cocinas que están interviniendo justamente en las casas comunales, que nos facilitan porque son sitios seguros. A esto marco yo. Buscamos sitios seguros, Vicente. Porque no se trata de que nuestras mujeres, los hombres de los barrios que están interesados en emprender un negocio, sabiendo pesar los alimentos para poder ganar, estén en un sitio donde nos expongamos. Entonces, buscamos sitios seguros donde estamos capacitando, donde la gente se siente bien. Y además, quiero decirles, como usted ha visto esos Masterchef, yo sé que a usted le gusta comer bien. No sé si cocina bien. Pero ha visto estos Masterchef de montar todas las cocinas en vivo. Eso hacemos en los barrios de Guayaquil y en la provincia. Hablando de cocina, ¿usted sabe cocinar? Por favor. Usted se come hasta el pegado, el cocoloco. A ver, ya, ¿qué más sabe preparar? Ceviches. Ya. Mi marido se sabe que es español, ¿no? Pero no, no. Pero espérese, le encanta, no, pero no, yo sé, pero... Ni de callos tampoco. Las tapas son importantes. Que es una bucal guata la... No, que él dejó la paella por el bolón mixto. Ah, no le creo. ¿Y quién cree que se lo prepara? Usted. Yo, pues por supuesto, no. Yo amo cocinar, está dominado, eso es verdad. Él dice que él no se complica, que aprendió a dejarse gobernar, así que... Es igual que nosotros acá. Usted le va mejor, por eso tiene 40 años casado con la misma. 46. 46. ¿Se da cuenta? ¿Y usted por qué cree que funciona eso? ¿Por el bolón? Ah, no, no, no. Porque se dejó gobernar, hermano, porque se dejó gobernar. Ocho y uno. Mire, de mujer a mujer, licenciada... Jessica, dígame usted. Un gusto tenerla de nuevo, señora prefecta, aquí en Con Usted. Hablemos también de su corazón grande por los perritos, ¿no? Sabemos todos que hay guayitas, guayitas, sí, que rescatan a los perros y los adoptan. ¿Cómo va eso? Se trata de crear una sociedad consciente de que los seres vivos merecen respeto. Y parte del merecer respeto es que no solamente se los respete en las condiciones propicias para vivir, sino también en las condiciones de que son un miembro más en el hogar. No hemos logrado todavía eso. Todavía, como bien dijo Osvaldo, existe gente que violenta. El que es capaz de violentar un gato, un perro, un animal, es capaz de violentar una persona. Porque sencillamente no tiene control sobre el respeto a esa vida, a ese ser vivo. Y lo que estamos haciendo con guayitas y la fundación Soy Roque, Soy el Gran Roque, es trabajando en conjunto con la sociedad civil, con los animalistas, para lograr en los próximos meses llevar hacia adelante. Ya lo hemos hecho, esterilización, educación y conciencia de bienestar animal. Estamos involucrando las escuelas, los colegios y estamos uniendo a varias fundaciones con mucho prestigio y con mucha trayectoria de respeto dentro de lo que es el bienestar animal para lograr incidir realmente en la erradicación de los miles y miles de animales que todavía están sin hogares en la calle y los que aún teniendo casas, no hogares, son violentados. Para esto viene la esterilización masiva desde las comunidades, que ya lo estamos haciendo, las pequeñas comunidades, hacia Guayaquil. En Guayaquil se ha hecho un trabajo maravilloso, bienestar animal, a través de Chirle Moreno, hace un trabajo muy bien, la alcaldesa Viteri es animalista. Pero se trata de unir todos, ¿verdad? No solamente los corazones, sino las voluntades a cambiar la sociedad. Gandhi decía, cuéntame o dime cómo tratan a los animales en una sociedad para saber cómo está esa sociedad. Yo te diría que todavía le estamos debiéndole a los animales, ¿verdad? Así como se le debe a los seres humanos en materia de seguridad, a las madres en materia de cómo se están robando a sus hijos, ¿verdad? Los animales son punto de una sociedad que merece evolucionar. Guayitas está haciendo un trabajo maravilloso, estamos haciendo un trabajo maravilloso. De hecho, es un lugar temporal porque la tarea que tenemos con las animalistas es conseguir buenos hogares. Y lo estamos logrando. Inicialmente teníamos una comunidad de muchos perros. Nosotros ahora manejamos protocolos para tener al tiempo. Por ejemplo, las próximas semanas vamos a tener cuatro. Nosotros le decimos open house, es decir, casa abierta para adopción. Y vamos a tener al tiempo en varios centros comerciales que sus dueños, sus accionistas, nos han abierto la oportunidad de poder tener en condición propicias con aires acondicionados el día de la adopción. Así que al tiempo va a estar un centro comercial abierto en Daule, otro va a ser en San Borondón. Aquí en Guayaquil van a haber también dos centros, dos lugares que nos van a facilitar y seguir sumando corazones y abriendo hogares a un nuevo miembro de la familia. Trabajamos desde la educación, mi querida Jessica. Gracias. Global Smile, todos los niños que han podido operar con malformaciones faciales. Algo importante, Jessica, que dijo Vicente es sobre el tema de salud. Me había olvidado. Algo importante. Hemos hecho una alianza maravillosa, estratégica con Elión Becerra. Y gracias a esta alianza estamos teniendo 12 misiones humanitarias, de las cuales Global Smile hoy termina la segunda misión de este año. Y estamos logrando realmente que las madres y las abuelas que se angustian por los niños que han nacido con el labio leporino, paladar fisurado o parálisis facial, se han intervenido con la fundación más seria del mundo. Global Smile es la fundación más seria del mundo. ¿Y por qué digo esto y marco esto? Porque no es solamente la operación de una criatura en una primera cirugía. Muchos casos, por su patología, por lo complicado, requieren de 4, 5 y hasta 9 y 12 operaciones. Poderlos acompañar en estas misiones que vengan todos los años significa que esta criatura garantiza, se garantiza de que realmente quede en condiciones propicias para no sufrir bullying. ¿Cuál es el problema que todavía enfrentamos? La falta de educación y empatía, compasiva, que debe tener toda sociedad para no violentar a los niños o niñas que tienen malformación. ¿Verdad? Esta es una de nuestras misiones. Pero también hemos traído a lo largo de estos dos años estas misiones y adicional, sí, internacional, con quienes estamos interviniendo en la operación de cataratas a nuestros adultos mayores. También estamos trayendo al médico que ha generado, al científico que generó la tecnología más avanzada, ¿verdad? En investigación para la malformación de manos y pies. Estaba por llegar el doctor francés, ahora mismo se me va el nombre del doctor, con toda la misión. Cada misión viene con no menos de 40 médicos, pero adicional, Jessica, vienen con todos los insumos para las operaciones. Por eso, ser contraparte de estas misiones humanitarias, más allá que la competencia no es salud, es maravilloso, porque estamos atendiendo de manera directa a las necesidades de nuestros ciudadanos. De manera directa a todo lo que demandan las familias y que, lamentablemente, no tienen esas operaciones en los hospitales públicos. El economista Juan Carlos Calderón se nos vino al tiempo. 8 y 7, economista. Saludos cordiales, prefecta. ¿Cuánto de inversión social está destinando la prefectura del Guayas en todo esto? Es nada, por decirlo así, frente a una máxima que tiene que ver con el bienestar de nuestros ciudadanos. Pero le voy a poner, en cada misión nosotros ponemos 120 mil dólares. En cada misión, y se atienden cientos de personas, cientos de niños, ¿sabe cuánto ponen las contrapartes en insumos, en médicos y en cirugías, en los cuatro quirófanos que se abren? Cinco millones. Son cinco millones que se está ahorrando el gobierno central que no está atendiendo a nuestros ciudadanos en cada misión. Si usted multiplica cinco millones que se ahorra el Estado, frente a nosotros que ponemos nuestra contraparte, son no menos de 50 millones en las misiones, dependiendo si hacemos 10, 12 o más misiones. Imagínese usted lo que significa hacer una alianza estratégica donde pones una mínima contraparte frente a una máxima que significa el bienestar de nuestros ciudadanos. La diferencia en relación con estos beneficios se explica solo con lo que usted ha mencionado. Estos programas son permanentes, son continuos, porque alguien podría pensar que se trata de un trabajo esforzado porque vienen las elecciones. Señor, yo inicié mi compromiso, mi amor, mi pasión y mi voluntad por servir desde el día uno que asumí en la prefectura del Guayas. Cuando bajé los costos y logré un modelo de administración del 10% de gasto, pero el 90% de inversión. Y al lograr esto es como hemos logrado incidir en el bienestar de nuestros ciudadanos e ir más allá de la competencia. Y le digo algo sencillo. Cuando priorizas el bienestar de los ciudadanos, logras la transformación que Guayas hoy tiene. Obras y servicios que nunca antes tuvo. Y si no, hablemos de la obra tan esperada por más de medio siglo como el dragado del río Guayas. O hablemos de las obras que hoy se están ejecutando en toda la provincia y tienen que ver con el bienestar de nuestra gente. De lograr sacar sus productos y que lleguen a la mesa de los ciudadanos en las zonas urbanas. Se trata de sacar el enfermo en condiciones propicias y que tengan salud y medicina. Se trata de la gente. Se trata de nuestra gente. Yo le hago esta pregunta porque usted es comunicadora social y obviamente daría la impresión de que todo bonito, todo bonito. Hay que, como quien dice, picarla para que usted exprese también, mi querida perfecta. El que se pica pierde, mi querido Osvaldo, y aquí nadie se pica. No, hay que picarla en el sentido de que pueda responder. Cuestiones que la gente también quiere escuchar. Esta es la tercera misión de Global Smile. Con esta es la cuarta. Dos años. Hemos logrado vencer incluso el año de COVID. También atendimos a los niños, a las niñas. Además, la misión humanitaria de sí internacional para ver, ver internacional, ha logrado y hemos logrado recuperar la visión de gente adulta mayor que ya no veía a sus nietos, que ya no veía a su esposa o a su esposo. Y hoy ven por una operación tan sencilla que el costo para una familia que no tiene recursos y que no tiene ingresos es de mil quinientos dólares por paciente. Hoy nosotros corremos con las contrapartes y las fundaciones internacionales y el León Becerra es el lugar de operación. Eso se reconoce sin duda alguna. Yo que he conocido de personas que han estado, que han visto, que han quedado ciegas, pero con operaciones han vuelto a recuperar la vista. Es algo verdaderamente maravilloso. Una última pregunta. Acá un oyente dice, ¿cuándo terminarán el proyecto turístico en Milagro Sector Las Cataratas? Proyecto que estaba abandonado cinco años. ¿Es verdad? Ese proyecto no lo lideramos nosotros, sin embargo, en el programa de Guayas Pueblos de Colores tenemos la intervención en 16 lugares estratégicos que no fueron visibilizados como turísticos y hoy los estamos reactivando. Así que voy a, yo tengo claro dónde es, voy a incorporarlo a Pueblos de Colores, que es distinto. Para finalizar, mi querida prefecta, se nos vino el tiempo, pero corriendo. Hay una pregunta, es, por favor, pregúntale a la prefecta qué solución tiene para ese redondel de Coral Centro que cautiza el tráfico de la vía San Bordón, Vía Salites, a Guayaquil y viceversa. Primero para decir que la expansión en este sector es impresionante en los últimos años, que heredamos una serie de problemas en estas vías que obviamente forman el gran Guayaquil. ¿Cuál es la solución que vamos a dar y estamos dando? Ampliar a seis carriles, tres y tres, y ya lo estamos ejecutando. Y luego ese cuello de botella en el ingreso, en el retorno que es hacia San Borondón, desde Daule hacia San Borondón, o de San Borondón entrando hacia Daule, donde por más que tengas tres carriles pasas a un solo carril en ese sector, sencillamente vamos a hacer esa salida, esos dos carriles en uno. Vamos a convertirlos y el retorno va a ser por otro lado. Vicente, las molestias de hoy son el progreso y el bienestar de mañana. Quiero decirles adicional que Coral no es mi centro comercial, como decían que quería beneficiar a un centro comercial. Por el contrario, los centros comerciales en algunos casos han hecho lo que les da la gana. Y eso ha complicado, no todos, ha complicado el bienestar de los ciudadanos que hoy habitan en este sector. Que vamos a tener la solución, ya la tenemos. Que la vamos a presentar de manera oficial en una rueda de prensa ya para que se den cuenta el render de cómo va a quedar, eso también se los me comprometo la próxima semana. Esa vía la más estrecha. Vamos a conversar, me quería, licenciada, se nos fue el tiempo, ya me quería... Susana, por favor, a mí dígame Susana. Vicente, por favor. No, usted es la autoridad. No, pano, la autoridad, esto es un encargo siempre. Después de micrófono, lo que usted quiera. Oye, lo tomo. Ah, no, qué malo. Y vino, vinillo. Claro que sí. Ahí sí toma, entonces. Por favor. Y cerveza también. Pero lógico, con un esposo español no puede dejar tomar vino. Tomo vino también, por supuesto que sí. Ok, me quería perfectar, dejamos con las últimas palabras. No, solo para agradecer, como siempre estar en esta tribuna, me encanta que me piquen, que me hagan las preguntas. ¿Quedan algunas? Claro que sí. Y vamos a venir a responder. En la próxima comienza el economista y la niña y yo me quedo de moderador. Está bien, con el vino. Con el vino. Con el vino. Porque es temprano. Pero a esta hora es bolón y café. Sí, totalmente de acuerdo con la primera. Y a las onzas le cebollaron. Ahí está. A esta hora trago ni que fuéramos alcohólicos. No, yo digo porque la señora prefecta dijo un vinito. Él dijo. Se dan cuenta, uno quiere portarse bien y él insiste. Le agradecemos a la señora prefecta provincial del Guayas, a la licenciada Susana González, que ha estado esta mañana conversando con ustedes aquí en los estudios de Radio Sucre. Muchas gracias. Abrazos y bendiciones para todos. Que vengan tiempos mejores para la provincia y para el Ecuador entero. Muchas gracias.